Obra de construcción de la posta, primera y segunda etapa del Centro Poblado Augusto de la Guía, Municipalidad Distrital de Imperial, Zulmo Matumay Santo, plaza de ejecución 105 días calendario, monto 651.780 nuevos soles. De la posta pues del Centro de Salud Imperial, que al parecer pues vemos está toda abandonada, los pasadizos abandonados, todo está prácticamente abandonado, y esta es una obra que no funciona, una obra que es un elefante blanco. 650 mil se invirtió para esta obra y nada, nunca vemos resultados y nunca vimos resultados, esta obra del Centro de Salud del Distrito de Nuevo Imperial. ¿Dos años ya fue? ¿Dos años y nunca funcionó? No. ¿Nunca nada no funcionó? Si ni siquiera ha entregado la obra. ¿Ni siquiera ha entregado la obra? Que o sea prácticamente todo lo que han invertido como 650 mil. Ustedes cuando se enferman algo, ¿a qué parte van? La obra pues del Centro de Salud, la vemos totalmente abandonada, vemos que la obra pues de este Centro de Salud nunca funciona, y como menciona la población, dos años aproximadamente nunca se entregó, ya se está oxidando, ya se está prácticamente deteriorando, y podemos ver pues nadie atiende ahí, nada funciona acá, en este Centro de Salud. Rápidamente pueden entrar hasta personas, delincuentes, robarse las cosas, y Zulma Matumay no le interesa nada. Volado el desierto, a gusto de la guía, abandonado en su totalidad. Zulma recién empezó a hacer el pozo ciego, empezó con el pozo de luz y ahí quedó. O sea, esto ahora prácticamente como usted nos comenta, cualquier persona puede entrar. Cualquiera entraba mientras la señora entró a invadir ahí, cuando entró la señora ahí recién, después lo robó. ¿Y quién hacía? No se sabe quién, porque de la Florida vienen un montón de jóvenes, de repente se decía, pero la cosa, seis puertas se han llevado. ¿Seis puertas se han robado? Sí, seis puertas faltan, a ver, entra a mirar, Richard entró, firmó, seis puertas no hay. No hay, mira esa luna, mira, así de esa luna se han llevado varias ventanas, está sin luna de eso. Y a Zulma no le conviene que le publiquen eso. ¿Y ahora qué va a ser seguro? Van a inaugurar, van a venir, ¿cuándo? Cuando va a candidatear para la provincial. Eso ya la gente acá está tan pensada, porque la gente ya se ha organizado, no lo van a dejar inaugurar. Eso ya la gente acá está tan pensada, porque la gente ya se ha organizado, no lo van a dejar inaugurar. O sea, díganme, ¿cuánto tiempo está abandonada esta obra? Mira, ve, cuando yo estuve de almacenera de la posta, porque don Ángel me contactó para almacenera, para cuidar las herramientas, y allá en mi casa en la esquina, ahí era. Mes de mayo me fui con mi mamá a la sierra, que mi mamá ya ahora en junio, el primero de junio, cumple dos años que falleció mi mamá. Cuando mayo ya estaba los últimos, acababa, ya todavía acababa la obra, y yo me fui a la sierra. Mira, ahora ya cumple dos años, que esta posta está botada. Dos años. Yo no estoy mintiendo. Yo saco la cuenta porque mi mamá falleció, ahora el primero de junio, cumple dos años mi mamá que falleció. Entonces, dos años que hasta ahora está botada. Dos años que está abandonada. Usted, en un eventual caso que su mamá tomaba, postula a la reacción, ¿apoyaría su mamá tomá? Yo no, ya 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 no. Bueno, la posta, si con su nada, sí hubiera estado bien. O sea, pues... Y así ella intenta postular a la alcaldía. Claro, pues, para la provincial ya está ya, su mitin, otro ya no hizo, en imperial, el pozo ciego, ya está hecho, listo el pozo. Ahí puso estos dos postes, un poste ya y un poste, y se quedó ahí. ¿Y ahora cuándo va a ser? Seguro cuando empieza a candidatear para la provincial. ¿Para qué? Para ganar votos. Como la gente, a veces nos dejamos engañar. Mucha gente se deja engañar. Me imagino que ahí, ¿eh? Porque yo tomar aquí, vamos a estar pensando. En vez de tener candado, ¿qué es lo que tiene esto? Un pedacito de alambre, nada más que lo que está alambre y hasta oxidado. Cualquier persona prácticamente puede entrar y nadie puede impedir nada. Sí, a la espera que Zulma Matomay se acuerda algún día de colocarle para que esta obra tan importante. Ese es el estado. Desmonte y más desmonte en este lugar. Vemos cómo es el lugar. Debería una verdadera miseria. Así de miserable es la gestión de Zulma Matomay Santos, alcaldesa del distrito de Nuevo Imperial. Gracias. Gracias.